En el día de hoy nos reunimos en Suárez y Reyes con el señor presidente, el ministro del Interior, el director de Migraciones, la ministra de Economía y Finanzas y el director de Aduanas, porque constituye para el gobierno como un conjunto los viajes al exterior que eventualmente puedan decidir realizar los ciudadanos uruguayos. Y en este sentido el Ministerio de Salud Pública no aconseja, y pongo énfasis en no aconseja viajar a los países que tienen una elevada circulación viral y en particular, o por ejemplo, por ejemplo, Argentina o Brasil. Entonces queremos reafirmar varias cosas. Por ejemplo, tanto el hisopado al ingreso como el hisopado de control a los 7 días no van a ser cargo de la mutualista ni del fondo coronavirus, van a ser cargo del viajero. En segundo lugar, si deciden viajar, al regreso deben guardar cuarentena estricta durante 7 días. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública, estamos recibiendo un informe diario desde Migraciones y vamos a trabajar en un seguimiento estricto del cumplimiento de la cuarentena. En caso de que no se cumpla con esta cuarentena, se va a pasar directamente el caso a Fiscalía. También se acordó recordar a través de la dirección de aduanas que sigue vigente el decreto de abril que en términos comprensibles es cero kilo, cero prenda, cero champión. Técnicamente se llama la suspensión del régimen de franquicias, exceptuando de esto la realidad de las ciudades binacionales, de la gente que vive en las ciudades binacionales, porque es su forma habitual de vida, si bien que desaconsejamos, ya sabemos que es una frontera absolutamente seca y porosa.